Bueno pues parece que se acabó la espera para que empiece la actividad de la Fórmula 1 La escudería Ferrari dará inicio oficial el día de mañana en el circuito de Fiorano Los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc estarán corriendo en la pista por 4 días en compañía de Robert Schwarzman Quien es el tester del equipo Parece ser que estas pruebas se están convirtiendo en una tradición de la escudería italiana Ya que después de las vacaciones el equipo completo aprovecha para volver a concentrarse en la temporada Cuando me enteré de esto la principal duda que me surgió fue el monoplaza que utilizarían para estas pruebas Obviamente por el reglamento no puede ser el modelo 2022 Ya que el mismo marca que los coches no pueden ser utilizados fuera de los eventos oficiales de la Fórmula 1 Pero me sorprendí al enterarme cual sería el que si se permitió Antes de continuar con este video te quiero invitar al nuevo giveaway que traemos en conjunto con el equipo de Eda C Drive Tienda oficial de la Fórmula 1 en México En esta ocasión el premio es un kit de gorra y playera oficial Así que te dejo en la descripción el link para poder participar También están mis redes sociales te invito a seguirme en Facebook, Instagram y Twitter Pues el chasis que utilizará Ferrari para este evento es nada más y nada menos que el SF21 Así es el coche con el que compitieron el año pasado Ya que el nuevo reglamento de la FIA permite a los equipos utilizar para eventos privados El monoplaza utilizado una temporada anterior Lo que será bastante bueno para los equipos y en esta ocasión para Ferrari El calendario del evento en Fiorano será bastante llamativo Ya que mañana martes el encargado de inaugurar será Robert Schwarzman Quien es el nuevo piloto de pruebas de Ferrari Cabe destacar que esta será su segunda vez al volante de este bólido Ya que en Jazz Marina también tuvo la oportunidad de hacer pruebas El miércoles será el turno de Charles Leclerc y el jueves de Carlos Sainz El motivo principal de este evento, repito Es volver a familiarizar a los pilotos con los coches Y al equipo completo con los procesos que se llevan a cabo durante la carrera El viernes, último día de este evento, lo va a cerrar Robert Ya que como es el nuevo integrante del equipo Necesitará más tiempo para entender los procesos y conocer al equipo completo Y después de esta semana tan intensa de Ferrari Ya no volveremos a verlos hasta el 17 de febrero Cuando tengan la presentación oficial de su coche Que aún tiene código interno que es 674 Monoplaza con el que competirán en 2022 Estoy ansioso por ver que sucede mañana en este evento de Ferrari Pienso que esta nueva regla de la FIA Que permite utilizar los monoplazas de la temporada anterior Para las pruebas va a beneficiar bastante Ya que anteriormente solo podían utilizar los de la era anterior O sea, los motores que solo son de combustión interna No los de la era híbrida Sería sensacional que este evento se haga una tradición de Ferrari Ya que Red Bull tiene su showrun y diversas presentaciones alrededor del mundo Y esto atraerá presencia a la escudería italiana Me gustaría bastante poder asistir el año siguiente Ya que este evento de mañana nos tomó por sorpresa Cualquiera pensaría que no es necesario volver a adaptarse a los monoplazas Ya que es el trabajo de los pilotos Pero cabe recordar que en épocas de vacaciones de la Fórmula 1 Los pilotos no pueden hacer pruebas fuera del calendario oficial Y obviamente tienen que volver a recordar todo Me emociona bastante y solo nos queda esperar a ver que sucede Y espero que bastante público pueda ir a hacer presencia Y apoyar al equipo del cabalino rampante ¿A ti te gustaría que esto ya se hiciera una tradición de Ferrari? Por favor déjame en los comentarios tu punto de vista Si te gustó esta nota suscríbete al canal Deja tu like y comparte este video con un amigo Te recuerdo que estamos próximos a conocer la fecha oficial Para la presentación del RB18 Monoplaza con el que correrán Checo Pérez y Max Verstappen Y a su vez conoceremos los resultados de los canales elegidos por Red Bull Para transmitir en vivo este evento Así que puedes apoyar con tu suscripción, tu like y activando la campanita Por parte de todo el equipo te agradezco Y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros Hasta la próxima